El Señor del Universo 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 Dice Allah Azza wa Jalla en el Salado del Corán Al creyente que obre rectamente, sea varón o mujer, le concederemos una vida buena y le multiplicaremos la recompensa de sus obras. Hermanos, debemos aprovechar el tiempo de la vida que nos queda, haciendo oraciones, ayunando, tratando bien a nuestros padres, haciendo caridades por la causa de Allah, trabajando por la justicia social y la divulgación del Islam. Tal como Allah nos dice en el Salado Corán, Y den en caridad parte de lo que le hemos proveído, antes de que la muerte sobrevenga a alguno de vosotros y recién entonces diga, Oh Señor mío, concédeme un poco más de tiempo para poder hacer caridades y así contarme entre los justos. Pero Allah no concederá ningún plazo a otra alma cuando le llegue su término prefijado. Y Allah está bien informado de lo que hace. Hermanos y hermanas, pidan bendiciones por el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tal como Allah nos ordena en el Salado Corán, cuando dice, Ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta, oh creyentes, pidan paz y bendiciones por él. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.